Muy buenas noches a nuestros seguidores, buenos días a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Seguimos en el sector de Oquendo, exactamente en la Alameda Central, donde aproximadamente a las ocho de la noche del día de ayer, en circunstancias en que un joven salía de su punto de trabajo, fue lamentablemente atropellado por el vehículo que en estos momentos la Policía Nacional ha tenido a bien tener que intervenir para retirar el vehículo que en el momento en que se suscita el atropello y que lamentablemente terminó con la vida de Cristian Díaz, que yacía aquí, en este punto, y que había sido atropellado por ese vehículo que en estos momentos la Policía Nacional está retirando, atropelló a la persona y en su intento de protegerse o intento de encubrir lo que había realizado, se escondió en esta cochera a la cual él llegaba. La Policía Nacional del Perú ha logrado ya abrir esta puerta para poder así retirar el vehículo y que sea conducido, que era uno de los pedidos. Señora, usted pedía que el vehículo sea retirado para que vaya y maten a la policía, que se vaya y meta detenido el vehículo hasta que haya solución, pues, queremos justicia. Claro. Muy bien, en estos momentos estamos observando, pues, el vehículo que vamos a compartir también, la placa, es el vehículo A8F905 tipo trailer, que es el que había acabado con la vida de Cristian Díaz, de 26 años, un joven padre de familia, que en este punto, aquí, perdió la vida, lamentablemente atropellado por este vehículo. Ya la Policía Nacional, en una acción pronta, inmediata, está retirando. Es el mismo, con la Policía Nacional, quien está conduciendo a falta del conductor, porque el conductor está en la delegación. En estos momentos, vamos a compartir tejido de ustedes. No ha soltado las llantas. A ver, le están haciendo el carro, le están haciendo. El señor, el conductor, Eric Serna, Eric Serna Suárez, es el conductor de este vehículo de placa A8F905, que atropelló al joven Cristian Díaz, de 26 años, que perdió la vida, reiteramos, en este punto, en 28 años, 28 años nos corrigen aquí, Cristian Díaz, de 28 años, que perdió la vida en este punto. Cabe señalar también que la población esté indignada, puesto que estos trailers están a toda hora, 24 horas del día, dejando container, dejando, manejando sin ningún escrúpulo, sin ninguna medida, y en este punto, pues, se trasladan niños, se trasladan un montón de personas. Ya ahora ha sido retirado, y era el pedido de la señora que, muy temprano, cuando llegamos, este accidente se suscitó a las 8 de la noche, en promedio, donde lamentablemente perdió la vida, y es el conductor, Eric Jaime Serna Suárez, de aproximadamente 30 años, que permanece en la delegación de Oquendo, la comisaría de Oquendo, donde se están haciendo todas las diligencias para que se investigue y se dé, eh, eh, se dé, pues, con las conclusiones de la responsabilidad de este conductor. Este es el vehículo que habría acabado con la vida de este joven, Cristian, de 29 años de edad, que reiteramos, Cristian Díaz perdió la vida y deja a un niño en la orfandad. Nosotros nos vamos a constituir a otro punto para poder llevar a ustedes otro tipo de información de lo que ha acontecido, lamentablemente, la presencia de los trailers, la presencia discriminada, el, el, el transitar de todos estos vehículos han hecho que terminen, que terminen con este, y es el trabajo de la Policía Nacional, pues, que en estos momentos ha terminado ya con llevar ese vehículo a la delegación para que puedan continuar con las investigaciones del caso. Nosotros invitamos a compartir, recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callao. Desde Oquenta para Prensa, Chalaca, reportó Gladys Villanueva, buenas noches.